No me empujes. Tú no eres mi amigo. Me robaste a Mary Jane y el amor de mi padre. Lo dejaste morir. No entregaste al insecto. ¿No es verdad? ¿Eh? ¿No es verdad, hermano? Damas y caballeros, quiero comunicarles que la hermosa Mary Jane Watson aceptó casarse conmigo. ¡Parker, despierta! ¡Despierta, fotógrafíalos! Otra vez no. ¿Qué está pasándome? ¡Despierta, fotógrafíalos! ¡Despierta, fotógrafíalos!